Licenciada Angélica, uno de los temas que se plantean los empresarios es el tema legítimo o el tema legal. Está usted dando un muy buen ejemplo. En el caso de una escribanía, no hay una presencia física, no hay una firma, digamos, mano a mano o de persona a persona. En este caso, ¿hay herramientas que tiene el teletrabajo o herramientas legales para las firmas? A ver, en este caso, esta operación, por ejemplo, fue una operación que creo que es el Colegio de Escribanos de Capital, el que dio la herramienta para poder llevar a cabo la operación. Una herramienta que diseñaron justamente para estas circunstancias. Y lo que están planteando, avanzando en esa forma, y porque no sabemos cuánto tiempo va a llevar esto ni cómo vamos a volver a una supuesta normalidad, están viendo qué tipo de protocolos pueden implementar para hacer, en parte, la actividad de esta manera. El tema legal todavía no está muy claro, todavía no hay. Se había trabajado, en el Ministerio de Trabajo trabajamos en varios aspectos. Se trabajó en certificación de competencias. Tenemos, no sé si lo conocen, hay un libro blanco de teletrabajo, que es la última edición, creo que es de 2017. Allí hay bastante información sobre el país y sobre la región. La parte legal todavía aquí no está terminada de definir. Pero de cualquier manera, no es... Creo que las dificultades principales están en el tema de seguridad, cuando vos trabajás en relación de dependencia, que esa es una de las grandes discusiones sobre las que tenemos posturas diferentes. Los que son muy puristas te dicen que es teletrabajo cuando vos lo haces en relación de dependencia. Si vos lo haces como freelancer, si lo haces por tu cuenta, no es teletrabajo. Eso fue muy una definición inicial. Digamos que tiene temas legales todavía a resolver, tiene temas impositivos todavía a resolver. Por ejemplo, nosotros tenemos una oportunidad, acá se está trabajando bastante, hay algunas instituciones que están trabajando mucho en todo lo que es la industria del conocimiento. Y eso, bueno, hay que ver aspectos de financiación para ese tipo de empresas. Y lo que tenés que ver también es el tema impositivo, porque yo le ofrezco un servicio a Brasil, y Brasil me cobra un determinado impuesto, y después Argentina también me cobra ese impuesto. Entonces, lo que están empezando a ver son alguna especie de acuerdos bi entre países como para ver cómo se maneja eso. Claro, acuerdos bilaterales. Sí, te escucho. No, claro, que digo que acuerdos bilaterales, porque Brasil tiene una economía, tiene un impuesto, por ejemplo, en el caso de Argentina. Argentina tiene un 21% de IVA y el IVA de Paraguay es inferior. Estamos hablando de un poquito más de 10 puntos. Y esto, sin duda, es lo que hay que tratar de acordar bilateralmente, es decir, entre países. Sí, no pasa tanto tal vez por los porcentajes como por el hecho de que algunas cosas no lleven como una doble imposición, que se cobran en un lado o se cobran en el otro. Y eso, lógicamente, son acuerdos. Cuando yo te ofrezco el servicio, tú lo manejas de una manera, cuando tu país me ofrece, o el trabajador de tu país lo ofrece a la Argentina, respetamos y respondemos del mismo acuerdo. Por eso digo, esas son todas cosas que hay que ir trabajando, pero que yo creo que se van a trabajar a medida que esto se desarrolle. Mientras lo sigamos desarrollando solo a golpe de crisis, se nos va a hacer bastante lento. ¿Qué papel están cumpliendo los gremios que tienen que ver con los sindicatos de empleados de comercio? Estamos hablando con los diferentes sindicatos nacionales. Porque una de las disyuntivas es la que usted planteaba. Si el teletrabajo justamente es a distancia y no es presencial, no hay una relación de dependencia. Si hay una relación de dependencia, hay aportes, hay cargas sociales. Si no hay relación de dependencia, no hay aportes y no hay cargas sociales. Y eso siempre ha sido la disyuntiva entre el gremio, entre el sindicato y el sector empresarial. ¿Hay consenso en eso? Pero el tema es, si vos trabajás en relación de dependencia, el sindicato, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en 2008, desde 2003 hasta 2008, 2009, en el Ministerio del Teletrabajo trabajábamos con las TELCOS, integrando esa comisión y también los sindicatos. Entonces, los pequeños instrumentos que se fueron desarrollando, se desarrollaron con la visión de todos. Ellos tenían, por ejemplo, un tema que vos tenés es la empresa. ¿Qué parte te da la empresa para el trabajo en tu casa? ¿Qué parte pones tú? ¿Cómo ves el tema seguridad en la casa? Y en una de las cosas donde se suscitó tal vez más polémica, hablamos de teletrabajo en relación de dependencia, era, y si hay que inspeccionar, y yo estoy entrando a la casa del trabajador. ¿Hay derecho? ¿No hay derecho a cómo se maneja? Por eso digo que esto provoca cambios, ¿sí? O sea, y esos cambios, en la medida que se vayan dando, se van a ir dando los instrumentos para implementarlo cada vez mejor. Lo que no se puede es seguir demorándolo o no adoptándolo. Por eso me parece que es lo positivo de esta crisis.